¿Dónde está la gente en Viura? Roger, saludos Para Reynaldo Soto Mayor La empresa Rizzi Bus Con mucho cariño Ya llegó Ya está aquí, ¿cómo se llama? ¡Truppita! ¡Sei! ¡Sol! Cuando partiste para siempre de mi lado Sentía que el mundo para mí se había acabado Cuando partiste para siempre de mi lado Sentía que el mundo para mí se había acabado El gran amor que por ti y yo hayamos vivido Maldita muerte para siempre se me ha ido El gran amor que por ti y yo hayamos vivido Maldita muerte para siempre se me ha ido Pasan los días, los meses, también los años No hay yo consuelo para soportar mis penas Pasan los días, los meses, también los años No hay yo consuelo para soportar mis penas Y si la vida conmigo se ha ensañado Mejor llevarme para estar junto a tu lado Y si la vida conmigo se ha ensañado Mejor llevarme para estar junto a tu lado La casa es linda, me hace falta tu cariño Y el sol lo alumbra como tú lo alumbrabas La casa es linda, me hace falta tu cariño Y el sol lo alumbra como tú lo alumbrabas A Dios le pido que me dejas llegar al cielo Porque en la tierra era muy bueno y muy sincero A Dios le pido que me dejas llegar al cielo Porque en la tierra era muy bueno y muy sincero Reinaldo Soto Mayor Reinaldo Soto Mayor Palmas arriba Palmas arriba, alza la mano, alza la mano La casa es linda, me hace falta tu cariño La casa es linda, me hace falta tu cariño Y el sol lo alumbra como tú lo alumbra A Dios le pido que me dejas llegar al cielo Jorgito Cayote Díselo Lo mejor de Soda Record Por todo el Perú Luchito Pedrés Clima Producciones No hay más Tromenda sexual ¿Cómo le está pasando chicos? ¿Cómo están? ¿Están brindando sí o no? Quiero que levanten la mano arriba los que están contentos ¿Se cansaron? Quiero que levanten la mano los que no están cansados ¿Dónde están los que están tomando? ¿Dónde están los que están tomando?